Estoy ganado, yo te olvido Ah, chucha Se ha podido... Se ha podido en hita en caso de un poco más atrás que el niquito Ah, con chetonare Chetonare Dale, volví. Dale, no pasó nada Vamos a cagar el pelotazo Auro Dale, guato Cagaron hoy Bien Devuelvo Que buena, Julián Hola, soy Maro Hola Buena, Niki Yo mandaba Maro, eh